Muy buenos días, buen mediodía para todos, así comenzamos este día viernes en Noticiero Regional Cooperativo, cerrando la semana informativa con un día bastante raro, mucho viento en la ciudad de Morteros, allí vemos el cielo con nubes, estaba pronosticado algo de viento y un poco el descenso de la temperatura, pero así está la ciudad de Morteros a esta hora con una temperatura, como decíamos, de 26 grados dos décimas, la mínima de hoy fue de 21 grados, comenzamos con calor, con sol y luego hubo un descenso de la temperatura y así está la ciudad de Morteros, bastante, bastante viento, bien molesto, vamos a ver qué nos depara el fin de semana con algo de inestabilidad, es lo que estaba previsto y es lo que vimos recién en Infoclima, veremos para la ciudad de Morteros qué pasa este fin de semana. Bienvenidos, como siempre les decimos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos todos los días, estamos en vivo a las de 12 a 13 por la pantalla de Canal 50 con toda la información, cerrando esta semana con el día viernes con muchísimas cosas para ustedes y por supuesto agradeciendo su compañía. Presentamos ahora la información de servicio como todos los días. Cotización de la moneda extranjera, el dólar oficial para la compra 81 pesos con 50, para la venta 87 pesos con 50, el solidario para la venta 144 pesos con 38, el blue para la compra 140 pesos, para la venta 146 pesos. Y la farmacia de turno para el día de hoy, farmacia Marengo, en Boulevard Belgrano, esquina General Paz, el teléfono 1541 5028. Como todos los días, también les acercamos el reporte epidemiológico de la ciudad de Morteros, nuevos casos hasta el día de ayer, 21 en la ciudad de Morteros, casos totales desde el comienzo de la pandemia 608, activos positivos hasta el momento 129 personas y los contactos estrechos aislados en la ciudad de Morteros son 673. Este es, como decíamos, el reporte que llega en el día de ayer a las 19.30 aproximadamente. Así está la ciudad de Morteros en cuanto al COVID-19. Y por supuesto, hoy es viernes, mucha información deportiva y los saludamos a él. Luciano Serafín, buen día, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente vamos a hablar de deportes en esta edición del noticiero. No sé cómo estoy llegando, ¿me estás recibiendo bien, Mane? Sí, un poco cortado, pero ahora es perfecto. A ver, sí, sí, me parece que bien. Un poquito, un poco entrecortado. Vamos a meternos rápidamente en lo que es el resumen de lo que dejó River, la victoria de River ante Nacional de Uruguay para ya ir adelantando información deportiva. Allí tenemos el resumen, las imágenes de lo que dejó esta victoria, ¿no? Dos a cero sobre Nacional, donde más allá de lo futbolístico se terminó hablando también muchísimo del tema VAR. Aquí una de las situaciones, el que le coja a Bess y el contacto, no cabía a mi criterio la determinación, sin embargo, el árbitro del partido terminó jugando esta falta. Y Borré fue el que ejecuta, termina tirando un tirito, si se quiere, y terminó tapando el arquero de Nacional. Otra de las polémicas en este caso corroborada con VAR, pero ya anotando que estaba en posición adelantada. El delantero de River, que define muy bien, allí encuentra el gol, pero luego a instancias del VAR se termina anulando esta situación, ¿no? Recordemos, jugó de local River en la cancha independiente, como lo viene haciendo. Aquí también, otra vez tuvo que actuar el VAR. El ingreso de la cruz, la pelota que roza el muslo del de orden Nacional pega en la mano y luego, tras la consulta en el VAR, aparece Montiel, inesperado, el hombre que termina ejecutando el lateral por la derecha, que jugó un gran partido, pone el 1 a 0. Y sobre el final también, otra de las cuestiones que dejó varios análisis, varios minutos de debate. Bueno, terminó siendo gol de Zucculini sobre el cierre del partido para este 2 a 0 de River sobre Nacional partido de ida en cuartos de final de Copa Libertadores. Por allí una pena que a esta altura estemos hablando mucho más de lo que dejó el VAR, básicamente de lo futbolístico que es lo que nos importa, ¿no? Pero bueno, yo era uno de los que pensaba que el VAR venía a clarificar algunas cosas, pero me parece que estoy ya retrocediendo en mi postura porque, digo, estamos hablando muchísimo del VAR. Se hacen muy cortados los partidos, se hace tedioso. Bueno, después dará para el debate en otro momento, ¿no? Sí, sí. Pero la verdad que está larga esto, ¿no? Sí, la verdad que sí, estuve viendo en casa ese partido de River, por supuesto, estuve viendo el primer tiempo y la verdad que había un poco de enojo en casa y me imagino que todos los futboleros también por el tema del VAR. ¿Es penal? ¿No es penal? ¿Qué pasa? ¿Se para el partido como vos decís? Hay mucho debate sobre eso, pero bueno, el VAR está y bueno, a usted le gustaba, pero no sabe si ahora tanto. Y la verdad que estoy analizando y revisando mi idea original. Ya lo vamos a charlar en otro momento, Vane, porque la verdad que da para mucho debate como se está debatiendo por estas horas. Perfecto, señor, perfecto. Por supuesto, lo va a hablar con los futboleros, claro que sí, para ver qué es lo que pasa. Pero bueno, River ganó y esa es la cuestión. Este con una buena diferencia va a definir en condición de visitante. Pero recordemos que estos dos goles, y más teniendo en cuenta lo que generó River, su rendimiento, bueno, tiene gracias. Pasamos de todos modos, Dios, está tratando de defender lo suyo en Uruguay. Gracias, Luciano. Volvemos en un ratito con más deporte. Bien, y del deporte vamos a lo que ocurrió anoche en la ciudad de Morteros. Se esperaba, los chicos esperaban tener su noche, una noche en este año 2020 tan difícil para ellos. Y estamos hablando de los chicos de sexto año, de la despedida de los chicos de sexto año. Se habló mucho si se podía realizar, si no podían tener esa noche. Ellos lo esperaban mucho para tener ese reencuentro, para tener el último día de este 2020 unidos en este año tan particular. La despedida se hizo, como lo dijimos ayer, estaba confirmada en Club Amelia, con protocolos. Y los chicos disfrutaron de la única noche, el único encuentro entre todos en este 2020. Finalmente, la promo 2020 tuvo su despedida. Hoy los estudiantes pudieron reunirse. Hoy se ve alegría, sonrisa, color, en contraposición a lo que fueron los meses anteriores. Un panorama oscuro, incertidumbre, angustia, tristeza. Finalmente, todos se pudieron reunir con un protocolo estricto que están cumpliendo a rajatabla, según la información que nos están brindando desde el área municipal. Los jóvenes están bailando, disfrutando, charlando. Es el último encuentro que van a tener ellos. Lo titulan como el principio del fin. Y de esta manera lo están disfrutando. Gracias a Dios, estamos disfrutando. Podemos realizar, gracias al intendente, lo que nos dijo. Y bueno, estamos en este predio disfrutando como podemos, básicamente. Lamentablemente, por el COVID no se puede hacer mucho. Pero bueno, acá estamos. Gracias a Dios. A ver, un año difícil. Este es un pequeño regalo, ¿no? Que puedan tener. Sí, sí, por lo menos un pequeño regalo. No, no es fácil. Se nos canceló el egreso a último momento, un día antes. Y bueno, gracias a Dios, nos venía bien una joda. No sé si se llama joda, pero una fiestita para disfrutar entre amigos. Y bueno, gracias a Dios, estamos con el protocolo y todo. Estamos bien cubiertos, digamos. Finalmente, ¿pueden reencontrarse todas las promes? Sí, al fin, al fin. Nosotros creo que era lo único que esperábamos, encontrarnos. Como que fue un año muy duro. No nos vimos con nuestros compañeros todo el año, prácticamente. Muchos no querían. Es la primera vez que algunos salen hoy. Así que hacía como nueve meses que no nos veíamos. Bueno, esto fue re lindo, muy lindo. No nos dejaron tomar mucho, pero bueno, hay que disfrutar como se puede. Bueno, pero comenzaron muy temprano. Sí, a las once nosotros ya habíamos empezado. Pero bueno, sí, hay que disfrutar como se puede, respetar el protocolo, el barbijo, todo. Y bueno, ver si después podemos más adelante hacer los egresos. Nosotros queremos hacer los egresos. Bueno, eso seguramente más adelante. Pero esto sería el último encuentro de las promos. Sí, es lo último de lo último esto. Es como que es lo primero y lo último que tenemos. El principio y el final, todo junto, de todo el año. Por lo menos ahora podemos disfrutar un poco, ¿viste? Divertirnos entre todos los cursos, festejar que ya estamos terminando el año. Algo por lo menos hicieron. Eso me alegra, la verdad. Como no pudimos hacer danzantes, nada, esto es algo lindo que nos pasa después de todo lo malo que vamos a hacer en el año. Algo muy lindo. ¿El regreso? Acá no se hace. Se bajaron un montón y algunos no lo hacen, así que... Seguramente para el 2021. Sí, puede ser. Este es el último festejo todos juntos. Estamos esperando esto, no solamente el curso, sino todas las promos de este año. Estamos esperando algo como para poder participar juntos. No pudimos disfrutar un danzante. Disfrutamos los primeros danzantes, pero después no disfrutamos de nada. Y bueno, las previas clandestinas fue más o menos lo que nos dio la vida, digamos. Pero no pudimos disfrutar en gran parte lo que es vivir esto. Ábrame el paso que aquí llevo yo, el que pone a la gata a bailar reggaetón. La nena se activó, me escuchó y se soltó. Y así lo llaman ellos, el principio del final. La única manera de reunirse y de disfrutar de este fin de año tan distinto para los sexto años. No estaban solos, por supuesto, porque en el protocolo también estaba que los padres estén presentes de algunos de los alumnos para llevar una lista de quienes ingresaban y también para preparar el tema del bufet. Dialogamos con ellos también en un año muy particular por ser los padres de los egresados. Hablamos con los chicos realmente felices. Los estaban esperando. Importante el acompañamiento de los padres también. ¿Qué tal? ¿Buenas noches? Sí, hola, buenas noches. Sí, la verdad que sí. Nosotros los vemos muy contentos a los chicos. Se merecían una despedida, algo que tuvieran en el año. Porque viste que todo el año estuvieron sin hacer nada. Entonces, bueno, es una noche importante para ellos también. Y nosotros, bueno, decidimos acompañarlos para cuidarlos un poco también con todos los protocolos que hay que tener en cuenta. Los chicos lo titulan como el principio del fin. ¿Estuvieron todos juntos? Estuvieron todos juntos, sí, la verdad que sí. No tuvieron otra cosa más que esto. Todo el año sin poder juntarse en el colegio, juntarse en algún asado. Y bueno, todo aprovecharlo toda esta noche. ¿Cómo fue acompañado en estos meses duros para ellos? Mira, para ellos sí porque tenían todas las expectativas de tener la fiesta, de egreso, esta despedida que se merecían ellos, el viaje a Bariloche, todo eso. Y bueno, de un día para la noche se les truncó todo, no tienen nada. Entonces, bueno, esto era importante que lo tuvieran también y gracias al municipio que lo pudo organizar. Estamos, bueno, el parrillero nos queda un poco lejos preparando unos choripanes y unas hamburguesas para los chicos. Y algo de gaseosa fresca para que se vayan hidratando. ¿Cuántos choris, hamburguesas? Sí, y aproximadamente unos 30 choripanes y algunas hamburguesas nada más porque son pocas las chicas que comen hamburguesas. ¿Esto no haces por los chicos? Si fuese por tus amigos no lo haces. Me ha tocado hacerlo por mis amigos también en algún momento, pero bueno, hoy por mi hijo y por sus compañeros, por supuesto, como debe ser. Bien. Hasta el momento se están contando todos. Bien, sí, todos muy bien. Gracias a Dios, sí. Yo en mi caso vengo por mi hermana y por los demás chicos. Así que bueno, estoy colaborando. Sí, es importante apoyarlos, ya que tuvieron un año difícil. Así que bueno, espero que la pasen linda y que se diviertan. La verdad que es una despedida distinta a todas las otras promociones y nos duele porque justamente nuestros hijos están sufriendo esto. Pero bueno, hay que mirar lo positivo que han terminado el año y que ojalá que salga todo bien. Esto es un... es todo un grupo. Es decir, los papás, los chicos, más el municipio que nos da la posibilidad y bienvenido sea que nos dio la posibilidad de poder juntar a todos los chicos y que se divierta. Para qué es lo que necesitaban, lo que les hacía falta, porque lamentablemente ha sido un año tan jodido para los chicos que bienvenido sea. Una diversión y una alegría más como esta. Bueno, ustedes están a cargo del buffet, de alguna manera, acompañando, colaborando. Estamos desde las 6 de la tarde, estamos preparando los choripán con todo lo que venía, pero bien, contentos, contentos, acompañando a los chicos. ¿Nada de bebida alcohólica? No, no. Miren, para donde ustedes quieran con las cámaras hay gaseosas, nada. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Muy difícil, pero realmente los chicos se han portado muy bien, muy responsables. Han dado ejemplo a los mayores porque han sido muy responsables en todo sentido, ¿sí? Cuidando a sus abuelos, a la gente adulta, muy responsables de esa parte. Lo he visto más en ellos que en la gente adulta. Y esta es una mezcla de emociones, verlos hoy en algo tan atípico como es una despedida, sí, pero dentro de todo se los ve felices. Y en los controles estuvieron a cargo personal policial, agentes de seguridad ciudadana y también inspectores de tránsito. Por supuesto, dialogamos con Walter Raca para ver cómo se manejó el tema de protocolos en esa noche tan especial, en la despedida de sexto año. Este evento es uno de los tantos que se estuvo negociando con los padres y el municipio ya desde hace unos cuantos días. Bueno, viendo este año completamente atípicos para esta promoción que se perdió todo lo clásico, ¿no? O sea, desde los danzantes para juntar dinero para sus viajes de estudio. El tema de, bueno, de las noches, las cenas de egresados que están algunos que las hacen, otros que no. Y, bueno, entonces dijimos que, total, esto de alguna manera los chicos lo iban a hacer, en forma clandestina o no. Entonces, el ejecutivo municipal decidió, bueno, pedir este predio, brindar la seguridad, el DJ, para que los chicos tengan este momento en cuenta, tratando de, bueno, de armar un protocolo de encuentro lo más seguro posible, ¿no? ¿Se puede decir que, a ver, el objetivo está cumplido? Sin duda, sin duda, más que todo, bueno, vemos que los chicos están tranquilos, están pasando bien. Un poco el miedo que uno tiene de este tipo de eventos es que, a lo mejor, bueno, el ingreso de gente que no sea parte de la promo, que era uno de los requisitos, digamos, no negociables de todo esto, era solamente para las promos y no se permitía, digamos, el ingreso de otras personas, que hasta ahora se vienen cumpliendo perfectamente bien. Una muy buena participación de los padres, hay más de 25, 30 padres colaborando con la bebida de los chicos, todos sin alcohol, o, bueno, las comidas. Así que, bueno, es un momento muy lindo, que por lo menos se rescata algo de este año tan atípico y no tan grato para los chicos, ¿no? A ver, el distanciamiento es una realidad, se complica, pero los chicos también hacen referencia que hoy, en hora de la tarde, estuvieron todos juntos. Bueno, exactamente, o sea, a ver, uno trata como en todo, o sea, esto ya pasó a ser una cuestión de responsabilidad propia, ¿sí? El chico a lo mejor no corre tanto riesgo, pero él sabe que en su familia, si lleva el virus a la casa, puede informarse el abuelo, un padre. Y hoy la pandemia se cayeron todos esos mitos de que no existía, de que estaba exagerada, hoy tenemos todos los días 20 casos, hay muchas personas ya que han fallecido, lamentablemente, así que, bueno, hay que entrar en razón, no se puede parar todo, hay que hacerlo con el mayor criterio y cuidado posible, pero, bueno, hay que seguir. Esto era una prueba piloto para la realización de otros eventos, ¿esto da hincapié para hacer otro tipo de actividades? Sí, seguro, seguro, esa fue un poco la meta que se propuso el municipio, de, bueno, también se van a autorizar algunas fiestas de egresados. Por lo general, no son las más numerosas, son grupos de 5, 6, hasta 10 chicos, que podrá hacer una fiesta de 100 personas. Bueno, esas fiestas están autorizadas, ya sea algunas en espacios abiertos, u otras en salones de eventos. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que se viene. Estamos justo en un momento mortero, particularmente la región está en un momento complicado de la pandemia, pero, bueno, esperemos que hasta acá empiece a normalizarse de a poco, ¿no? Bien, la despedida ya se realizó. Falta ahora ver si, de alguna manera, algunos de los sexto años pueden realizar los egresos. Veremos qué es lo que pasa, no hay nada todavía habilitado, ni tampoco confirmado por parte de las fiestas de egresados. Algunos, como decía Walter Raca, si son pocos chicos lo pueden hacer al aire libre, pero eso está por verse, todavía no hay nada confirmado. La verdad y la realidad es que los chicos pudieron tener su última noche todos juntos en esta despedida. Pasamos al deporte, vamos con Luciano Serafín. Seguimos con el fútbol, Vane, vamos a centrar en la primera nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, y la realidad de estudiantes de Río Cuarto, el equipo donde militan los ex tiros federales. Estudiantes afrontará hoy un duelo que puede llegar a ser clave de cara a su futuro en la zona A de la fase de campeonato, por el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. Estudiantes se mide con Platense, hora 19.10 en el Antonio Candini. Allí va a enfrentar a Platense, y recordemos que puede llegar a ser importante para el futuro a corto plazo del equipo del Imperio del Sur. El encuentro de la tercera fecha será transmitido por Teis Sport y tendrá como árbitro principal a Pablo Jiménez. Hay algunas dudas en el equipo de Río Cuarto, pero según consultas que pudimos hacer con colegas allí en la ciudad del sur de la provincia de Córdoba, Luis Ardente iría en el arco, Gastón Benavides, el noterense, Alan Bester, Nicolás Ferreira y Padilla en la defensa, Caineri, el San Guillermino, ex tiro, Néstor Ortigoza, Botino y Maxi Viliano Comba en el medio juego, y el turco Ibrahim Ezar, Ose Púlveda y Javier Ferreira en la delantera, y Ibrahim Ezar también el ex tiro federal. El equipo de la ciudad de Río Cuarto consiguió dos puntos en sus dos encuentros, disputados en lo que va de esta competencia, en el reinicio de la Primera Nacional, ojalá que sea con la mejor de las suertes para los morterenses o para los que representaron en algún momento la camiseta de tiro, el caso del chaqueñito Benavides, Caineri o el propio turco Ibrahim Ezar. Hoy es día viernes y como siempre lo hacemos, damos una vuelta por el mundo. ¿Qué pasa en las noticias a nivel internacional? Para eso los saludamos a Ariel Unpierres con toda la información de lo que pasa en el mundo. Hola, buenas tardes. Esta semana lo más importante o lo que ha llamado más la atención de los medios de comunicación han sido las elecciones parlamentarias en Venezuela. Allí el presidente Maduro convocó a unas elecciones generales que tuvieron muy baja participación y a las cuales no participaron los grupos o partidos opositores. Particularmente el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, parlamentario, no se presentó a las elecciones, hubo muy baja participación, Maduro ganó masivamente y tendrá parlamento propio. Pero lo que ha llamado la atención es que Juan Guaidó, quien desde que se autoproclamó presidente de Venezuela, se ha dedicado principalmente a recorrer los pasillos de Washington, Estados Unidos en general, Europa, hablando mal de su país y pidiendo que haya una invasión militar a Venezuela. Esto ha sido muy reiterado en el último año, el año pasado, donde cuando Guaidó pidió que, le pidió concretamente al presidente Trump, que mandara tropas a invadir su país porque era la única forma de sacarlo a Maduro, dado que ni siquiera los militares de Venezuela estaban en condiciones o con voluntad de dar un autogolpe. Esta es la realidad de un país que llama mucho la atención, que viva este estado de tensiones y de contradicciones tan altas, sobre todo pensando en un Guaidó, en una oposición a Maduro, que lo critica al presidente Maduro por muchas razones, pero principalmente porque hace muchos años que está en el gobierno y que es un dictador que se ha eternizado en el gobierno. Obviamente que llama la atención porque a nadie le pide a la canciller, o a la jefa de gobierno de Alemania, Angela Merkel, que se vaya al gobierno a pesar de que hace 15 años que está en el gobierno, ni al expresidente Mitterrand de Francia, que estuvo 14 años, ni a Obama, que estuvo 8. Lo que sí llama la atención es que un ciudadano, en este caso venezolano, llame a que le invadan su propio país. En todo caso, hasta el momento Guaidó sigue libre, va a las reuniones, aparece en los medios de comunicación y sigue hablando mal de su propio gobierno, al cual obviamente nosotros no tenemos nada para agregar porque es un país que está pasando una situación muy conflictiva, muy difícil, un gobierno que tiene muchos aspectos y muchos flancos criticables, pero de todas maneras sabemos que en el caso de Venezuela, el tema, el tema tanto interno como externo, es que Venezuela es el país que tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo, más que Arabia, más que Estados Unidos, más que cualquier otro país, y claro, es una presa apetecible, como lo era, hablamos la semana pasada de Bolivia, que era un país productor y sobre todo con grandes reservas de litio, ese mineral tan especial, en fin, cuando uno habla de países con grandes riquezas, los de afuera lo miran con mucho interés y entonces empiezan a surgir hipótesis de invasiones militares. Pero si hablamos de temas militares y de llamados a la intervención militar, también dentro de los Estados Unidos están circulando versiones que llaman a que el presidente Trump declare la ley marcial dentro de los Estados Unidos y le pide que sea la Guardia Republicana, en este caso, la que intervenga porque hay tantos disturbios y el fraude electoral ha sido tan grande que piden que se cesen los derechos constitucionales, que en muchos estados ya están en estado o en situación de rebeldía absoluta, hay destrozos, manifestaciones, por temas raciales, por temas de fraude electoral, de conflictos de todo tipo, y hay generales, muy importantes, y estoy hablando, no es algo secundario, generales en actividad y en reserva que han pedido intervención militar por parte del presidente de los Estados Unidos. Algo parecido pasa en Brasil, que es un país desbordado, o sea, desbordado hace unos pocos días, hubo cuatro asaltos de grupos, comandos, que coparon ciudades, tomaron como rehenes a civiles y robaron bancos. A tal punto fue tan espectacular que parecía una película de Hollywood, en su huida y para evitar que los militares los persiguieran, tiraron al aire 150 mil dólares para que la gente se abalanzara y impidiera la intervención militar. Es más, se robaron un depósito con 750 kilos de oro puro, valuado en algo así como 40 millones de dólares. También es un país en el cual los militares o una parte de los militares están pidiendo mano dura, como lo están haciendo también, y esto es público, en España, que están pidiendo unos militares en actividad, un grupo importante también, que intervengan con mano dura para evitar que zonas como Cataluña se independicen. Si siguiéramos la lista, podríamos hablar de Colombia, donde también hay un descontrol absoluto, hay partes del territorio que no están controladas por el Estado central, las mafias, los grupos guerrilleros, los grupos de narcotraficantes, hay matanzas. Le doy un dato, en lo que va del año ya han matado, asesinado a 300 líderes sociales. Esas personas que se ocupan de comedores populares, que defienden a los indígenas, bueno, a esos ya han matado 300, a esos súmele periodistas, a esos súmele las matanzas que entre las propias bandas se están produciendo. Entonces, hay un sector de las Fuerzas Armadas de Colombia que ya están pensando que hay que intervenir. Para resumir, las Fuerzas Armadas y los militares no están preparados para gobernar, no es su vocación, no es su formación y han dado pruebas de que no pueden hacerlo. En realidad, de lo que se trata es de que las sociedades que están cada vez más complejas, más conflictivas, aprendan a resolver sus contradicciones y sus problemas en términos civiles y democráticos. No hay soluciones mágicas, no hay varitas mágicas, no hay salvador que venga a resolver con mano dura, como alguien puede pensar, problemas tan complejos. No hay soluciones milagrosas para nuestras sociedades. De lo que se trata es de que aprendamos a vivir en democracia, a que aprendamos a aceptar nuestras diferencias, a convivir y a solucionar nuestros problemas en paz. Nos vemos la próxima semana. 12 horas 29 minutos antes de hacer la primera pausa en este noticiero, vamos a presentar los avisos necrológicos correspondientes al servicio de sepelio de COP Morteros. Falleció la edad de 93 años el 10 de diciembre a las 10 y 10 horas en Morteros, Estela Angelita Garnero de Brunaz. El sepelio se realizó hoy a la hora 18.30 en el cementerio San Salvador del Este, Casa de Duelo, España 1742 de nuestra ciudad. Falleció la edad de 85 años el 10 de diciembre a las 21 horas en Morteros, María Bonaza de Escarafía. El sepelio se realizó hoy a la hora 10 en el cementerio Jardín del Oeste, Casa de Duelo, Almirante Brown 198 de nuestra ciudad. En este noticiero hay mucha más información para todos ustedes y nos vamos con algo de música. Conociendo Rusia, un grupo que presenta su nuevo videoclip de una manera distinta, por supuesto, a la vez es el tema y nos vamos con esto para disfrutar de este viernes, para cerrar la semana Conociendo Rusia a la vez. Te estaba esperando pa' bajar a la luna Tanto capricornio que no tengo duda Tu mirada es fina como buena lupa Queda claro que como vos no hay ninguna Soy particularmente solitario Vos pintás con color diario Donde quieras nos encontramos Y vamos juntos sin saber bien la dirección Tu cuerpo y el mío van a la vez A la vez Tu cuerpo y el mío van a la vez A la vez Esto está tan bueno que algún día escribiré la ficción Cambio nacionalidades Vivimos en Japón En el último capítulo morimos de amor No sé si notaste Soy particularmente Comprá tu promoción Quedan 25 millones de pesos Y los premios aniversario que son una bomba Un Peugeot Una moto Un 4K Un viaje a Cuba Y un viaje a Europa Apurate ¿Qué estás esperando? La gran promoción 25 años repartiendo alegría La gran promoción Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia No te relajes Porque el virus no se relaja Hubo mucho cansancio Básicamente los trabajadores de la salud Que fueron los que más afectados se vieron En este momento por esta pandemia Acompáñenos en lavarse las manos Periódicamente Mantenga la distancia Siempre de 2 metros Utilice el tapabocas de manera rigurosa No concurra a lugares demasiado hacinados Con mucha gente Si nos cuidamos Es probable que el año que viene Tengamos Navidad y Año Nuevo diferente Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno Más que nunca Cuídate Y cuida a los demás Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia de Córdoba En el 2020 Todavía podés hacer realidad tus sueños Con el sorteo final de Sueños Celeste de Mutual Mutual 9 de Julio de Morteros Más de 20 millones en premios El mayor con 5 millones Y todos los meses Más de 1 millón 500 mil pesos Consulta a tu promotor o al teléfono 03562 404455 Mutual 9 de Julio con Sueños Celeste Eis más Y te da más Siempre más Asociate ya Y ganás Trabajamos para mejorar la transitabilidad de las calles Más de 25 puntos críticos de la ciudad Más de 1500 metros cuadrados de hormigón Más de 30 cuadras de ripio Más de 160 cuadras de tomado de juntas Con el objetivo de prevenir la formación de baches Seguimos trabajando juntos Municipalidad de Morteros El almacén natural Rico Saludable Diferente Productos para veganos Diabéticos Celíacos Y sin lactosa Un punto de reunión agradable Distinto Donde podrás disfrutar Desayunos Meriendas Y una variedad en té Que no lo vas a poder creer Buena música Copas de yogur Copas heladas Sin lactosa Licuados y tostados gigantescos ¿No los terminás? Te los llevas Exquisitos budines Todo, todo De elaboración propia Encontranos En Italia 852 Printe a la Plaza San Martín El almacén natural Que el comer saludable y rico Sea algo cotidiano Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso Ya estás a mis pies Dime Un, dos, tres Un, dos, tres lessons Tomas Ir Un, dos, tres Son Un, dos, tres Un, dos, tres Un… The Do La Dos Lo Lo Gracias por ver el video. 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 Y con esta música comenzamos el segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo. La temperatura 28 grados una décima, la humedad 26%. Tango en el mediodía de Noticiero Regional Cooperativo. Hoy, 11 de diciembre, es el Día Nacional del Tango. Esto es en honor al nacimiento de Carlos Gardel y también de Julio de Caro. Dos genios del tango, por supuesto. En este día tan especial, con esta música, homenajear a todos los tangueros. Y atención, porque también hoy, al término de sabores, a las 13.30, habrá un especial de parte del aire sobre el tango. Así que no se lo puede perder. Hoy es un día maravilloso para disfrutarlo, para recordarlo y también, por qué no, para bailarlo en casa. Y del tango vamos a hablar de los adultos mayores. El poder de los grandes. Un programa que se viene en Canal 50. Un lindo programa que ya está llegando y que muy pronto estará aquí en la pantalla de Canal 50. El poder de los grandes es un espacio para visibilizar y para mostrar el potencial de los adultos mayores de la ciudad de Morteros. De tanta gente reconocida en la ciudad de Morteros que hace muchísimas cosas y que en este tiempo de pandemia también lo quieren mostrar. Será un espacio de reflexión, de entrevistas y de conocer a mucha gente de la ciudad de Morteros. Pero para eso lo vamos a presentar a él, a uno de los conductores de este programa que ya llega muy pronto a la pantalla de Canal 50. Y es Armando Chapimansi. Él, con sus 80 años, será el conductor de este programa, de este espacio para los adultos mayores. Hablamos con él para que nos cuente cómo se siente nuevamente en la televisión. Y por supuesto, hablar un poco de lo que será el poder de los grandes. Sinceramente, tomé el compromiso de conducir este programa porque justamente era para los adultos mayores. Yo creo que estaban mereciendo tener un programa exclusivo para ellos, donde aparte de que ellos nos cuenten las historias que han vivido hace 70, 60 años atrás, para saber cómo se vivía en Morteros y en la región, y otro para tenerlos en cuenta ellos también, donde distintos especialistas les van a dar consejos para cómo vivir, para mejorar su calidad de vida. Hacen un programa entretenido donde van a actuar también diversas instituciones, como los coros, las academias de folclore, también de la tercera edad, como le podemos llamar. Y bueno, eso fue lo que me decidió después ya para hacer la conducción de esto. Yo vengo de una operación bastante grande, de una cirugía bastante grande, me estoy reponiendo bien. Tengo 80 años y ya me había retirado de los medios. Pero bueno, me citaron para esto y si es para los adultos mayores, aquí voy a estar conduciendo este programa. Directamente me sentí sorprendido y orgulloso para que a los 80 años me hablen para que conduzca un programa nuevamente, me hizo sentir orgulloso. Y sinceramente me han hecho notas también de otras emisoras de otros canales y me dijeron, vos debes ser la única persona en la Argentina que te contratan a los 80 años. Y bueno, así me alegro, pero también te digo, felicito a la gente de la cooperativa, a su directorio, a su presidente, a todo el personal de cooperativa porque también se está haciendo una campaña del pan dulce, porque esto es lo que merecen los grandes y por eso también yo soy uno de ellos, voy a dar una mano en todo lo que pueda. En los primeros programas van a estar el señor Miguel Riboira que va a hablar sobre el 9, hay gente de Tiro Federal que va a hablar de los carnavales que pasaron, van a actuar un coro, también va a haber bailes folclóricos, va a estar creo que el doctor Gaido y diversos profesionales, son en los primeros tres programas que ya están en marcha, los que vamos a continuar después con otro tipo de conversaciones y de recuerdos de lo que ocurrió en Morteros. Se va a comenzar, son de media hora más o menos, se va a hacer cada 15 días, va a haber una repetición luego, ya la gente con Morteros va a disponer los horarios y los días que se va a poner en exhibición y la dinámica va a ser una presentación rápida de los reportajes que luego se hacen o las actuaciones de los coros de jubilados o de bailes de los jubilados. Yo creo que va a ser un paso adelante para recordar a ellos que merecen todo a esta altura de su vida. Información del deporte motor, el rally argentino termina este fin de semana en las sierras de Córdoba, finaliza la temporada típica luego de muchos meses de inactividad con epicentro en Villa Santa Cruz del Lago. La competencia motor doméstica culmina su campeonato con una fecha doble en el macizo de los gigantes como postal allí en la zona de Tanti, teniendo al complejo Pecos como base de operaciones, como una especie de burbuja para los equipos que participan de esta competencia. La cuarta y quinta fecha del rally argentino con la que terminará este 2020, edición número 40 en su historia, se disputará este fin de semana allí en lo que es la zona de los gigantes, en la distancia de la Candelaria. Bueno, la competencia ya comienza este viernes, ya arrancó la actividad esta mañana con la disputa de la cuarta fecha, mientras que la quinta actuará el domingo dejando el sábado para reconocimiento de los caminos. O sea, sí que a tener en cuenta, el rally argentino termina su temporada atípica, por cierto, allí en las sierras de Córdoba. Y vamos a hablar también de Millets del litoral, porque tras lo que fueron las pruebas libres, se recuerden ustedes, en lo que fue jornada del pasado lunes, bueno, se decidió que no habrá competencia oficial en este 2020, llegando en el próximo año. Lo cierto es que ya se maneja una fecha, 9 de enero del 2021, para tener continuidad del torneo Marcelo Sarponti. Si bien esto es a la determinación de la comunidad de Vila, que va a recibir la competencia, se maneja la fecha del 9 de enero. En este mes de diciembre podría haber otra sesión de entrenamientos, de todos modos, los entrenamientos del lunes, bueno, van a, o convocaron básicamente, a unos 40, 41 coches, así que están muy conformes por el inicio, por lo menos, de la actividad. Pero la oficial, la competencia, pasaría para el próximo recién, el 9 de enero. En un ratito más deporte, por supuesto, con Luciano Serafín, se viene la agenda deportiva, así que a prestar atención. Vamos a hablar ahora de los comercios y de las personas que se reinventan y que también quieren ayudar a los demás. Y hablamos de Polo Centro, porque en esta oportunidad tuvo una idea, desinfectar las motocicletas. En este tiempo de pandemia, donde todos tenemos que tener protocolos, distancia social, barbijo y alcohol en gel, Polo Centro tuvo la idea, Mate Caluba, de poner un puesto de desinfección para las motocicletas. Nos hablamos con él, por supuesto, para que nos cuente de qué se trata. En un primer momento era para motos de delivery. Nosotros tenemos, estamos a cargo del delivery de Polo. Y, bueno, nuestras motos, desde un comienzo, fueron desinfectadas. Entendimos que estamos todo el día por la calle y en este momento, que estamos asistiendo a diario a gente aislada, o sea, lo tomamos como que había que la desinfección tenerla como en primera fila, ¿no? Así que en un comienzo empezamos a desinfectar las motos con lavandina, con la hidrolavadora, con una manguera en un puesto que tenemos para lavar las motos. Y después, bueno, después empezamos a desinfectarla acá afuera con un rociador y dijimos, si esto lo hacemos nosotros y las demás motos de delivery no lo hacen, podríamos hacerlo en conjunto y para todos. Y después dijimos, ¿por qué no todas las motos? Porque es algo tan sencillo pasar y desinfectar lo que armamos acá, que, bueno, lo tomamos como que era muy importante. En un primer momento yo me había puesto a investigar con una bombita casera y, bueno, no rociaba, lo tenía que rociar. Me fui de un amigo, Gerardo Fornero, que tenía un taller y ahí armamos con una electrobomba que está continuamente... Tengo un reservorio de agua dentro del local, en un pasillo, y con una electrobomba al pasar el flujo de agua por la manguera se conecta automático. Y con la lanza, con esta lanza, una simple lanza de la fumigadora, esa que se colga en la espalda, y la verdad que anda muy bien. Y la moto la deja empapada y desinfectada. Y lo implementamos. No deja olor, no mancha la ropa, no... nada. Está especialmente para eso. Y, bueno, creemos que es muy importante. Falta a lo mejor una demarcación en la calle, porque las motos por ahí que quieran venir no tienen ni que subir a la vereda, nada. Paran al costado, agarran la manguera, la lanza, no tienen ni que pedir permiso, nada. Y, bueno, se va a hacer habitual una vez que les informemos y que, mediante ustedes, vamos a hacer en las redes sociales algo intensivo. Y ya he comunicado a algunas empresas que tienen este servicio de delivery para que pasen, y de esta forma también lo hago para todo el mundo. Aquel que salga a bicicletear con su familia, a lo mejor quiere desinfectar la bicicleta, el puño, pero pasa y va a estar siempre la lanza acá afuera, no la sacamos ni de noche, así que va a estar siempre en funcionamiento como para desinfectar motos, bicicletas o hasta algún vehículo. Recuerden que Canal 50 transmite todos los domingos la misa de las 10 horas, así que este domingo también, por supuesto, en vivo desde la Iglesia San Bartolomé. Usted podrá disfrutar de la misa por Canal 50. Recuerden, hora 10, el día domingo, Canal 50, allí estaremos en vivo con la misa en la Iglesia San Bartolomé. Hacemos la segunda pausa, pero antes vamos a presentar, bien, en un ratito presentamos los números de la suerte, vamos a la pausa. ¿Le parece? Hay mucha más información y recuerden que estamos con la campaña La Navidad de los Grandes, en un ratito hablamos de eso. Ya venimos. Dos negras dominicanas, una casa en la playa, tiempo que perder. Doscientos don periñones y la cara dura, prueba de chichones. Doscientos don periñones, secretos, amores, canciones más mejores, invitarlo a marlombrando una noche a cenar, ganar un puto sorteo, que la democracia no nos tome el pelo. Llenamos tu vida de dulzuras por más de tres décadas. Conocemos cada calle de la ciudad. Conocemos tus gustos. Vos conoces nuestros productos, nuestro servicio, y lo más importante, nos conocemos. Polo Fono, 403913 o 423913. El delivery de Polo Centro. Con la gran promoción y tiro federal, vas a ganar. Comprá tu promoción. Quedan veinticinco millones de pesos y los premios aniversario que son una bomba. Un Peugeot, una moto, un 4K, un viaje a Cuba y un viaje a Europa. Apurate, ¿qué estás esperando? Asociate con Tiro Federal Morteros al 03562 403055 y 402436. O con nuestros promotores de venta. Con la gran promoción y tiro federal, vas a ganar. En nuestro Instituto Privado 9 de Julio, ofrecemos una educación integral. Una propuesta única de enseñanza para todos los niveles. Unimos educación y deporte en espacios modernos, permitiendo un aprendizaje libre y creativo que se comparte en familia. Queremos que formes parte de nuestros proyectos y que la escuela sea ese lugar inolvidable que acompañe el crecimiento de tus hijos con ideales y calidad educativa. Abrimos las inscripciones para el nuevo ciclo lectivo. Los esperamos. Instituto Privado, 9 de Julio. 9. ¡Carrotón completo para este millón de pesos! Tiene dueño y se va hacia la ciudad de Morteros. Vamos a vivir la alegría. Asociate y ganá con Mutual San Jorge y Mil Mar. Comunicate al 4042-76, 4042-78 o visita nuestra sede de Italia 617, Morteros. Familia, estamos muy agradecidos a la cooperativa por la oportunidad que nos dieron. Trato de las chicas en la cooperativa muy amables, muy atentas. Cuando no me acercaba a la cooperativa con un mensajito, me solucionaba la consulta que tenía. Yo creo que es una alternativa para tener cuenta en estos momentos que estamos pasando. Viste que económicamente siempre se siente el bolsillo y el respaldo está. Te dan una facilidad importante, te dan opciones. También el trabajo del arquitecto, siempre dándonos ideas. Logramos tener la casa como queríamos. Con Horizonte, la casa propia es posible. Imagínate un lugar donde se puede vivir como de vacaciones, pero todo el año. Presentamos, Benetton Village. Se trata de 246 departamentos construidos con la calidad que un emprendimiento así amerita. Cerca de todo, pero a la vez a la distancia justa que permite alejarnos del ruido para disfrutar de la comodidad y el paisaje. Todo está concebido para hacer el lugar de descanso, diversión y distensión. Desarrolla, promueve, construye. Constructora del Valle. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Estás en el renacer, creciendo, esperanzando y lo más importante, estás celebrando. Felices fiestas, morteros. Estamos con vos. Comenzamos el bloque número 3 de Noticiero Regional Cooperativo, ya llegando al final 12 horas 55 minutos. Y vamos a hablar de lo que es esta campaña solidaria. La comenzamos a principios de diciembre, una iniciativa de los empleados de todos nosotros de Comorteros para los jubilados afiliados al PAMI. Se llama La Navidad de los Grandes y, por supuesto, estamos allí para colaborar. Tenés que sumarte llamando al 45.000 o por WhatsApp al 3562 670.000. También podés colaborar a través de la oficina virtual desde tu casa, sumando. Siempre tu granito de arena es muy importante para estas campañas. Sumate, los panaderos de Morteros están realizando los pandulces que van a ser destinados para los jubilados que están afiliados al PAMI. 3.800 pandulces se van a entregar en estas fiestas. Y, por supuesto, uno de las personas que están realizando estos pandulces son la gente de Castillo Azul. Los operarios, por la pandemia, no están trabajando, pero sí, por supuesto, los panaderos, en este caso, la panadera. Dialogamos con Viviana Pellaroli y también con FANI, de la Comisión, Presidenta y Vicepresidenta, para contarnos un poco esta nueva campaña. Ellos están involucrados, ellos participan y son solidarios con los jubilados afiliados al PAMI. Realmente es una hermosa propuesta de parte de la cooperativa. Quienes se acercaron a presentarnos este proyecto de que todos los abuelos afiliados al PAMI reciban para su Navidad un pan dulce. Así que nosotros, desde la Comisión, decidimos sumarnos a esta campaña, que realmente es una oportunidad que tenemos nosotros de devolver toda la solidaridad, todo el acompañamiento que nos hace la comunidad de morteros. Y, bueno, y un regalo hermoso para todos los abuelos, ¿no?, afiliados al PAMI. Nosotros, en sí, este año, al ser un año muy excepcional, muy atípico, bueno, no están los operarios trabajando, de manera tal que lo primero que hicimos es conversarlo en la comisión y también hablar con la panadera, porque tenemos una señorita maestra panadera que comenzó hace poquito. Y, bueno, sacando más o menos los tiempos, haciendo una planificación en cuanto a las horas de trabajo que requería, van a ser 480 pan dulces, que, bueno, como la cooperativa es la que provee la materia prima, estamos viendo si van a ser pan dulces de fruta o pan dulces de chip, de chocolate. Es una hermosa oportunidad para cerrar este año, ¿no?, que, como ya te decía, un año muy particular, muy excepcional. Qué bueno esto de cerrarlo dando solidaridad, haciendo un servicio a la comunidad. Y, bueno, y teniendo a la cooperativa como institución, que es la que convoca, que es la que nos llama para unirnos a esto. Así que para Castillo Azul, que es una asociación civil que necesita de la colaboración de todos, qué bueno es ahora dar cuanto hemos recibido tanto, ¿no? Así que para nosotros es muy gratificante. Y allí está la participación de Castillo Azul. Gracias, por supuesto, por estar al lado de los adultos mayores, en este caso de los jubilados afiliados al PAMI. Y también gracias por participar en esta campaña y colaborar con la gente. Vamos ahora a comentarles lo que va a pasar este fin de semana en Canal 50, porque hay algunas modificaciones en horarios. Vamos a ver que el programa radial, ¿cómo puede ser que se emite los días sábados? Va a adelantar su horario. Este sábado se va a emitir por Canal 50 a las 17 horas. Bien, el programa radial, ¿cómo puede ser? Estará a las 17 horas en Canal 50, porque luego, a las 19 horas, tendremos la transmisión de la gran promoción regional, también por Canal 50, a la hora 19, el sábado 12 de diciembre. Vamos al final con el deporte. Luciano, con la agenda deportiva para este fin de semana. Bien, Mane, muchas gracias. Bueno, antes de meternos en la agenda deportiva, te dejo un dato cortito. Del Potro está en Brasil, profundizando un tratamiento que le permita llegar óptimo a los Juegos Olímpicos del año próximo. La Torre de Tandil se encuentra en Porto Alegre, donde se le está realizando un tratamiento. A ver, se le aspiran células de la médula ósea y se le aplican en la zona lesionada, que es una de sus rodillas. Recordemos que el doble medallista olímpico no juega desde julio de 2019, un largo parate. Y es por eso que, tras varias cirugías, se está realizando este tratamiento para, bueno, en la zona, en base a células de su propia médula, allí en la rodilla derecha, si mal recuerdo. Sí, efectivamente, bueno, esto es con el objetivo de acelerar su recuperación y regresar a una cancha de tenis el año próximo. Bueno, viene penando con las lesiones del Potro. Ojalá que esta sea la oportunidad definitiva de, bueno, seguir con su carrera exitosa, por cierto. Allí lo vemos a Del Potro también entrenando lo suyo. Vamos ahora sí a las placas, Vanet, ¿te parece? Perfecto. A lo que es el cierre de este noticiero y los eventos deportivos destacados en el fin de semana, a través del servicio de cóctel, bueno, fútbol argentino, que arranca su fase campeonato, fase campeón, como se lo llama. Boca Arsenal, a la hora 19.20 de la jornada de sábado por TNT Sports. También San Lorenzo Talleres, sábado 21.30 horas por Fox. Y estará también River Argentinos, en este caso, jornada de domingo, a la hora 19.20 también por Fox. Copa de la Liga Profesional, Diego Armando Maradona. Vamos a seguir avanzando en las placas y en lo que tiene que ver con Enda, como siempre lo hacemos los viernes, una placa más que adelantamos, se cierra la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi, el domingo a las 10, la competencia por ESPN. A tener en cuenta también este evento que cierra una temporada también atípica de la máxima competencia de deporte motor a nivel planetario. Y un último segmento de esta agenda tiene que ver con el fútbol español, específicamente Barcelona Levante, el domingo a las 5 de la tarde por el canal 113 de Cop Morteros Streaming. Entonces, para tener en cuenta estos eventos, obviamente uno puede disfrutar mucho más del servicio de cóctel, pero en cuanto a eventos deportivos, sugerimos esta chance de disfrutar. Y le digo también algo de la agenda regional, se suspendió el karting que se iba a disputar en Ramona por los pronósticos adversos de lluvia, se va a realizar el próximo fin de semana. Gracias Luciano, con toda la información nos reencontramos el día lunes. Gracias Vania, abrazo. Buen fin de semana. Bien, y de esta manera llegamos al final de Noticiero Regional Cooperativo, 13 horas 3 minutos. Quédese, porque ya, pegadito a Noticiero Regional Cooperativo, llega Sabores. Y hoy lo que pidió la gente, pollo arrollado con papas aplastadas es el nombre del plato. Hoy es el plato del día para la mesa navideña, para disfrutar en familia, pollo arrollado con papas aplastadas. Y me pasaron un dato que es muy importante para mí, porque dicen que sin hilo se va a hacer este pollo arrollado. Sin bridado, sin hilo y queda perfecto. Muy fácil para realizar, hasta yo me dijeron que lo puedo hacer. Así que bueno, atentis, en minutos nada más llega Sabores con el plato del día. Nos vamos, por supuesto nos despedimos, como siempre, presentando el estado del tiempo. No me gusta nada lo que estoy viendo, pero bueno, para hoy una máxima de 30 grados con cielo despejado. Fin de semana con lluvia, atención. Para el sábado una mínima de 20 grados, una máxima de 30. Y para el domingo una mínima de 16 y una máxima de 26 con inestabilidad. Nos despedimos ahora sí, que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes con toda la información a las 12 en vivo por Canal 50. Debo arreglar todo lo que hice mal, todo lo que escondí hasta de mí. Debo contar lo que yo solo sé, hoy perdona el Cristo también. Sé que para algo usé y me escucharán, porque no encuentro sopa, postre ni ensalada. Hay botellas vacías de marcas extrañas, las debo haber tomado. No pienso estar en el pinamar, no me gusta el corazón.